Música 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 Bueno, está vacío, no? nada esperándolas recién se me ocurrió que podrían haber pedido un remis para venir con la valija esta ustedes dos porque no se me ocurrió antes la cámara me la compré hace como dos años bueno vayan, vayan me voy a mudar evidentemente me mudo evidentemente con todas estas cosas en esa parte todo el balaje no 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 hola no en un hotel desde acá mucho no se ve pero no allá está el mar así que no 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 o Hasta luego, buenas noches. ¡Gracias! 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 ah, ¿se acuerda de lo que voy a la lagsita? Yo voy a contarles. ¡Vivir a esta! ¡Ay! Ese es el ensayo, ¿no? Un, dos, tres... ¡Vivir a esta! ¡No, no, 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 no! ¿No? ¡Estoy ensayando! Nosotros lo tenemos, ustedes y yo lo tenemos. Un, dos, tres, vivir así. Vamos a demostrarle a estos como es. ¡Fuerza! ¡Vamos, Orión! ¡Un, dos, tres! ¡Miria! 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 ¡Gracias! ¡Miria! 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 ¡Gracias! 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 Mi mujer está al otro lado y yo salgo ¡Gracias! Sí, nunca le pasa nada Provece de mirar que no sirve Provece de mirar que no sirve Se ganha machiço Escrivete o nosso canal Acesse o nosso canal Dias por ver o vídeo Alguém Algumas textas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!